Gracias por ver el video Ay, mi amor, perdón, es que anoche, anoche llegué demasiado tarde y me quedé dormida en el carro Estuviste tomando Bueno, sí, pero, pero no me regañes No, 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 yo no te voy a regañar, tranquila, una Mi amor, es que anoche, anoche me sentí muy mal Todo me, me explotó de repente El estrés por la situación de Rebeca en la cárcel Elena desaparecida Y ahora, Andrea Andrea con esa enfermedad mortal Yo, yo estoy igual, Corina Yo todavía no me hago la idea de saber que, que Andrea se va a ir a morir Mi amor, yo te juro que, que yo trato de, de no pensar en esto De, de aceptar la realidad Pero, yo no puedo No puedo, es, es mi sobrinita Tus besos Mi amor Júrame que, que cada vez que tengamos un problema Lo vamos a pasar así Juntos Yo te lo juro Te lo juro, mi amor Y no te preocupes Que ya muy pronto va a aparecer la señora Elena Y tú y yo nos vamos a casar y Y Andreita va a ser nuestra dama de honor Te amo Yo a ti Te amo Félix, puedo darte un consejo No Bueno, igual te lo voy a dar Mira, Félix, yo no creo que este sea un buen momento para ponerte a competir con Ángela Deja tu resentimiento a un lado, ¿no te parece? Mira, Félix, acabas de juntarte con otra mujer Ya tienes una familia Y Ángela sigue sola Acaba de estar al borde de la muerte Así que mejor déjala en paz No quiero dejarla fuera de mí Te acordaste tarde, ¿no te parece? Nunca es tarde cuando la dicha se viene La cara que pone, Sara Ese secreto debe ser más grave que cualquier cosa que pueda imaginarme Ay, ya, no digas estupideces Tuve un problema hace algunos años con ellos Y desde entonces no nos hablamos, eso es todo Sí, claro Desde que estábamos en high school tenías problemas con tu papi y con tu mami Es más, ahora que recuerdo a tu papá lo habré visto en un par de ocasiones Y a tu mamá, pues, solamente una vez ¿Sabes qué, Bruno? Ya, ya me hartaste Me voy a arreglar para salir con Cristóbal Y tú vete a hacer algo de provecho Búscala a tal Raquel Y presiónala para que haga las cosas Molesto, Catalina Sabes que no hemos tenido noticias de la mujer esa que infiltraste en el negocio de Marisa Sara está muy enojada y yo soy el que paga los platos rotos Tranquilo, mi amor Justo acabo de hablar con Raquel Y me dice que está a punto de entrar a trabajar en una casa de ricos En cuanto pueda, se pone manos a la obra Después yo me encargo con mis amigos del periódico para que hablen del asunto Muy bien, Cata Estás haciendo muy bien tu tarea Pero tú no No has venido a visitar, mi querido No te olvides que tú eres una de las cláusulas de mi contrato con Sara Mira, no he tenido tiempo Ya sabes que nuestra amiga me puso a organizar su boda con Cristóbal Pero mira nada más La muy perra se ha salido con la suya